La magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Aralí Soto Fregoso, señaló que hace falta trabajar en paridad vertical y horizontal, porque existen resistencias para entender el concepto. Hay retos importantes que tenemos las instituciones jurisdiccionales, los voy a resumir en uno solo para ya dar concluida mi participación, y es bueno no perder de vista y crecer en una visión maximizadora de la perspectiva de género en el juzgar. Creo que tomando en cuenta y teniendo asumido como eso los órganos impartidores de justicia, en cada uno de los casos, en cada una de las situaciones concretas que se nos presenten, vamos a poder hacer un análisis con esta visión de género, para poder garantizar esta democracia sustantiva a la que todos aspiramos, no solo en México, en América Latina, sino en todo nuestro mundo. Durante su participación en la sesión de trabajo 1, Paridad Política de Mujeres y Hombres, dentro del seminario denominado Empoderamiento y el Liderazgo Político de las Mujeres en las Américas, Avances, Desafíos y la Agenda Futura, realizado en la Secretaría de Relaciones Exteriores, Soto Fregoso afirmó que en el tema de paridad y ejercicio pleno de los derechos político-electorales, hoy tiene un nuevo ingrediente que es la violencia política, asunto en el que se debe trabajar para evidenciar y denunciar en el momento en que se esté dando. Al evento también asistió el magistrado José Luis Vargas Valdés, integrante de la Sala Superior, magistradas y magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como diferentes representantes de organismos internacionales en favor de los derechos políticos de las mujeres.